Tú ya me puedes sacar por el techo de mi casa Cuando lo quieras, cuando lo quieras Y que si, no me iré a trabajar y solo me importara tenerte Cuando lo quieras, cuando lo quieras Yo no supe hasta hoy que existiera una cara tan bella Yo no supe hasta hoy que tus ojos miraran así Que me hiciste saber que en mi cielo solo hay una estrella Que mi mundo ya estaba oxidado y te quiero tener a mi lado Di que si, y me puedes sacar por el techo de mi casa Cuando lo quieras, cuando lo quieras Di que si, no me iré a trabajar y solo me importara tenerte Cuando lo quieras, cuando lo quieras No me importa que alguien me diga que me he vuelto loco Que he olvidado dormir, que soy flaco, que voy para atrás Yo te puedo hacer feliz, yo te quiero para mí No me hace falta más nada Tú también puedes sacar por el techo de mi casa Contigo conocí un mundo de ilusiones y te pertenece a ti Tú, ya me puedes sacar por el techo de mi casa Ay, negrita linda, mírate el alboroto Que tu locura a mí me está volviendo loco Tú, ya me puedes sacar por el techo de mi casa Te dedico todas mis canciones Enamorado de esto que me pasa Tú, ya me puedes sacar por el techo de mi casa Porque como yo no hay dos, pero ninguna como ella Divina, divina, divina El día y la noche contigo combinan Tu luz de león rompe toda rutina Tan nítida y lúcida, música viva Tienes la clave cubana, diez puntos Dices compaite, tu rol no es segundo Pongo este asunto, pregunto bien claro ¿Tú quieres o el clima? Toma mi mano, pero Dígame como una banda, mamita rica Si te veo Mamita rica Un tiquimbi que me da en la cadera Uy, que te pica Mírame como me pongo, mamita rica Con un mereíto Mamita rica De tu cinturita Relájate mami, verás que el negro te la pica Mírame como me pongo, mamita rica Uy Mamita rica Ay, yo no respondo Así que ten cuidado cuando me pones la bobajita Mírame como me pongo, mamita rica Ay, mírame como me pongo Mamita rica Ay, mírame como me pongo Durata que cuando te veo me descompongo Ay, mírame como me pongo, mamita rica De lujo Ay, mírame como me pongo, mamita rica Mamita rica Ay, mírame como me pongo, mamita rica Oye, mírame como me pongo, mamita rica La pongo, la pongo, la pongo Si esto es un bombo, mamita, me está llamando De Venezuela para Cuba, mi rojo Otra vez, a que te la pongo Y como dice Navana Y como dice Venezuela Preparado todo el mundo A que te la pongo, güey A que te la pongo, pino Y a mí me gusta tu estilo Ahora soy Mickey, mañana repartelo Tú sabes como yo me pongo A que te la pongo, pino Y con la mano para arriba A todo el mundo, ¿qué dice? Ahora soy Mickey, mañana repartelo Tú sabes como yo me pongo La pongo, a que te la pongo A que te la pongo, a que te la pongo Ahora soy Mickey, mañana repartelo Tú sabes como yo me pongo Tú sabes como yo me pongo Ahora soy Mickey, mañana repartelo Tú sabes como yo me pongo No, 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 no Es como yo me pongo Entoncesビo Yo me pongo Noí Lo 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 Lo